Vuelvo, ¿que ha dicho que teme por su vida? Sí, por supuesto ¿Ha dicho que escribió consciente del peligro que corre? Sí ¿Qué peligros las echan? El enojo presidencial, el señor es recoroso ¿A quién se le debe buscar en caso que la maten? Espero que no suceda ¿Estás segura que la persona a la que le dejó la información la dará a conocer? Sí ¿Sí? Sí ¿A quién cree que le importe su desaparición? A los mexicanos Transformación pacífica del país Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros de la 4T En busca de la información para esta cuarta transformación Servidor Irún Rodríguez transmitiéndoles desde su canal Espero que hayan tenido un excelente día Estamos a martes 1 de noviembre del 2022 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, ustedes vieron cómo fue La señora que ustedes ven atrás de su pantalla El ídolo de la oposición por varias semanitas Con su famoso libro El Rey del Cash Poco a poco Se ha ido simplemente esfumando Y ahora La señora se quiere vender como la víctima Tuvo que ir al espacio Sí, de Latinus Que sabemos que es de Carlos Oredemola Para simplemente pedirle a todos ustedes Que estén a favor de ella Que le crean Que ella es una periodista seria Que de igual forma está dejando evidencias Ya lo escucharon en el intro del video Por si algo le llegase a pasar Ah caray, hasta dónde son capaces de llegar ¿Hasta dónde? Ha salido muchísima información de la señora Hasta extorsionadora Ustedes lo vieron En fin También una fichita Que dicho sea de paso Muchos periodistas serios Le han dicho que para hacer un libro Debe de tener evidencias Dice que se las está guardando Para su segunda edición del Rey del Cash Esto es nada más simplemente Ataque, polarización Y claro Generar dinero Y sacar provecho del presidente Si tanto quiere ayudar a los mexicanos Como ella dice ¿Para qué hacer tanto show? Publica todo lo que sabes De una vez por todas Digo Si es que el dinero O simplemente El querer atacar no importa Porque ella se vende Como que quiere despertar conciencias Pero simplemente Queda en ridículo Y todos los ataques Que van en contra del presidente De la república Lo único que hacen es Alzarlo aún más Vean ustedes Con qué cinismo Acude con Loret Programa De Latinus Espacio Que ya sabemos Por quién es patrocinado Para seguir Haciendo de las suyas Y claro Victimizarse Ante una situación Que simplemente Da vergüenza Tirnos de su poder Corruptor Y degradador Su libro El rey del cash Es un ejercicio memorioso De un reino a los pies Del presidente López Obrador Quiso enfrentar a ese rey Está consciente Del riesgo Que la acecha Pero dice estar en paz Acaso por exponer la verdad Y buscar Remover Las conciencias ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Sólo le faltaba Venir a regalos? Sí ¿Su nombre En boca de todos? Así parece ¿Hay gozo En esa notoriedad? Me siento contenta ¿Sabe a dónde Se ha metido? Desde luego ¿Sabe con quién Se ha metido? Por supuesto ¿Con quién? Con el poder ¿A esto quería llegar? Sí Era necesario ¿Hay vuelta atrás? No ¿Le gustaría volver atrás? No ¿En verdad Sabe hasta dónde Puede llegar? Sí ¿Hasta dónde? Arriesgar mi vida ¿Ha medido su vulnerabilidad? También ¿Sola? Sí ¿Estable emocionalmente? Sí ¿Miedo? Sí, también ¿Arrojo? Yo creo que sí ¿Arrogante? No ¿Se recupera uno del dolor? Sí ¿Del abandono? También ¿La ira tiene freno? También, sí, claro ¿Qué es lo que no le han preguntado Que cree que deberíamos conocer? ¿Quién soy? Realmente Soy una mujer Como cualquiera Y una periodista apasionante ¿Su libro perjudica a Marcelo Ebrard O lo protege? Digo la verdad ¿Sus menciones pretenden culpabilizarlo O victimizarlo? En ninguna de las dos Yo solamente estoy diciendo la verdad ¿Alguien que lee sus testimonios Puede pensar que él no apoya su denuncia? No No Debe estar enojado ¿Se podría pensar que alguno de ellos le ofreció información? Ninguno ¿Le gusta el poder, doña Elena? No ¿Ánimos bélicos? De aquel lado yo creo que sí ¿Para qué servir al poder? ¿Para qué servir al poder? Para decir la verdad Para que se sepa quiénes nos gobiernan ¿Qué le escuchaba decir a César del uso del poder? Pues, en un principio era diferente y después se fue enamorando de él ¿Qué es lo que no le han preguntado, doña Elena, que cree que debamos conocer? Mi lado humano ¿Por ejemplo? Que soy activista por los animales ¿Sus memorias apoyan a Sheinbaum o la perjudican? Ni una ni otra ¿Alguien que lee sus testimonios podría pensar que ella le aportó alguna información? No creo ¿Eso lo sabrá Ricardo Monreal? Quizá ¿Si sigue siendo responsable de sus dichos y hechos? Siempre ¿Nunca se ha sentido manipulada? No ¿No? No ¿Nunca la han manipulado? No ¿Usted ha intentado manipular? Jamás ¿Ahora mismo no está manipulando? No, estoy diciendo la verdad ¿Para qué están sirviendo sus memorias? Pues, espero que para el país ¿En qué? En el que sepan quién nos gobierna ¿Quién está en Palacio Nacional? ¿Quién? El Rey del Cash ¿Lo que ahora ha estado viviendo después del libro? ¿Eso pensaba vivirlo? Nunca ¿A esto querés llegar? Fue algo espontáneo No me lo esperaba, pero lo estoy viviendo Y bien ¿A qué ha llegado? A lo que yo quería decir, la verdad De quiénes son ¿Eso lo ha hecho una mejor persona? Creo que sí Definitivamente Romper con pactos de impunidad Es importante ¿Se diría entonces más libre? Por supuesto ¿Dependencias? Ninguna ¿Ganas de correr? No ¿Ganas de gritar? Tampoco ¿Ansiedad? No ¿Arrepentimiento? Ninguno ¿Algo ha cambiado de sí Desde su exposición de las memorias? Mi vida, totalmente ¿En qué? Pues en que ahora todo el mundo sabe quién soy ¿La verdad requiere de valientes? Sí Bueno, a lo mejor sí, sí Tienes razón ¿Para qué crees que sirva su valentía? Para abrir conciencias de los mexicanos ¿Los mexicanos debemos reconocer su valentía? Reconocer la verdad ¿Para qué? Para ayudar al país ¿A qué? A que se den cuenta a quién nos está gobernando ¿Hay vuelta atrás? No ¿Se le puede detener? Eso quisieran ¿Que usted quisiera detenerse? Yo no ¿Encuentra fortaleza en la congruencia? Sí, claro, mucha ¿Usted no ha utilizado? Nunca, no es mi personalidad ¿Ahora mismo no nos utiliza? No ¿Qué quiere, doña Elena? Ayudar a mi país ¿A qué? A que se den cuenta a quién nos está gobernando Insisto, ¿sabe usted lo que ha hecho? Sí ¿Sabe usted en lo que va a acabar? Sí ¿Qué? En que espero abrir conciencias a los mexicanos ¿Le preocupa su prestigio? No, fíjate que no ¿Qué valor le confiere a la credibilidad? Toda La verdad nos hace libres ¿Por qué debemos creerle? Porque estoy diciendo la verdad Porque lo viví Porque lo vi y lo escuché ¿Lo que ha escrito de las personas ¿Se lo puede decir de frente? Por supuesto No escribas de alguien De lo que no puedas decírselo en su cara Aconsejaba Granado Chapa ¿Lo que es capaz de decir a las espaldas de alguien ¿Se lo diría de frente? Por supuesto Lo estoy enfrentando Aquí estoy ¿Incluso a sus enemigos? Así es ¿Qué mensaje ha de leer entonces las personas que usted menciona? Que saben que estoy diciendo la verdad Y por eso están callados ¿Qué debe leer Beatriz Gutiérrez Müller? Leer con amor como ella recomienda ¿Diría Gutiérrez Müller que su libro evitaría que algún joven se fuera con el crimen? Pues ojalá el libro lleve ese significado y que le hagan caso a la esposa del presidente Que lo lean con amor ¿Algún mensaje para Beatriz Gutiérrez Müller? Sensibilidad ¿Alguna advertencia? Ninguna A propósito, ¿cuál es la relación que vio de AMLO con sus hermanos y familiares? De ellos tengo muy poca información Solamente lo que está en el libro es lo que yo tengo ¿AMLO involucró a sus hermanos en la recolección de dinero en efectivo? Pues así parece Así lo dan a conocer los videos que hemos visto ¿También a ellos les pidió que si eran descubiertos se callaran o se declararan culpables? Desde luego ¿Su hijo Andrés, el del presidente, también operaba para recibir dinero en efectivo? Sí Ojo, eh Porque ya toca el tema que ha estado según ventilando Loretito En donde dice que en el testamento del presidente Pide Pide Que primero esté Claudia Sheinbaum Y luego esté su hijo ¡Ah, caray! ¿Vieron ustedes cómo el presidente de la república retó al Loretito? Diciéndole que él muestra su testamento Pero deja de ser periodista, ¿no? No lo acepta el miserable que dijo Hay que subir el nivel Él nunca lo ha subido Y nunca lo va a tener Como periodista, claro Y ahora se dice ser una periodista seria La señora Elena Chávez ¡Ah, caray! ¿Vean al hijo de Amlo, Andrés Asumir la responsabilidad de su padre? Esperemos que no Sería terrible ¿Qué le decía César? Que era el más inteligente ¿Hay algo que debamos saber y no lo ha dicho? Sí Pero en su momento saldrá ¿En verdad piensa que Barle tiene más colmillo político que Amlo? Sí, yo creo que sí ¿Sabe lo que es el rigor en el periodismo, doña Elena? Sí ¿Qué es? Totalmente hablar con la verdad ¿Vende bien decirse periodista? Pues no sé si venda bien Lo que sí es que como periodista tenemos la obligación de decir la verdad ¿Usted lo es? Soy periodista, orgullosamente ¿Cómo lo sabe? Pues porque lo siento en el alma Porque lo he escrito y porque lo he ejercido ¿El periodista no precisa del rigor? No precisa del rigor, sí ¿De la confirmación? Sí ¿Qué entiende por equilibrio informativo? Pues investigar, contar ¿Errores en este libro? Creo que no ¿Disculpas por ofrecerlo? Ninguna Sigamos serios ¿Qué cree que Amlo pueda cambiar a partir de leer su libro? Nada ¿Y César Yáñez? ¿Tendrá miedo? Si todos se mimitizan en Amlo como César Yáñez ¡Ay, caray! Yo creo que después de esta entrevista ya no vamos a saber nada De Elena Chávez Ahora queriéndose victimizar, acudiendo a los brazos De la plataforma de Loretito Nos vemos en una siguiente emisión Que siga pasando un bonito día Servidor y amigo Ir Rodríguez Transmitiéndoles desde su canal Recuerden Estamos en busca de la información Para esta cuarta transformación Nos vemos Hasta la próxima ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias.